El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y el director general de la Asociación de Bancos de México, ABM, Juan Carlos Jiménez Rojas, anunciaron la realización de la 82º Convención Bancaria a realizarse el 21 y 22 de marzo del año en curso en Acapulco, Guerrero. Al encuentro se tiene confirmada la asistencia del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador y secretarios de despacho. Durante una conferencia de prensa realizada en el Hotel Princess Mundo Imperial, el mandatario resaltó que este evento será de trascendencia nacional e internacional y que el presidente López Obrador ha confirmado su asistencia en la clausura. Liberan a Guillermo Padrés del reclusorio Oriente Aquí se van a hacer análisis, fijar posiciones, respecto a lo nacional e internacional de las finanzas y a la economía. Por su parte Jiménez Rojas dijo que se han realizado 16 ediciones ininterrumpidas en el puerto y que solo han salido cuando se han registrado desastres naturales. Respecto a la versión de que se cambiaría, dijo que fueron puros rumores, nos da mucho gusto contribuir al desarrollo del Estado. Ya nos confirmaron todas las autoridades financieras, el presidente de la República, dijo. En octubre del 2018, trascendió la posibilidad de cambiar de sede la Convención Bancaria, para reducir gastos y como consecuencia al alto índice de violencia que tenía en el puerto. También para sumarse a la política de austeridad del gobierno federal que encabeza López Obrador, exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero Deschamps. Sin embargo, la Asociación de Bancos de México aclaró que, nada estaba decidido, sobre la sede de la Convención Nacional Bancaria. Cabe recordar que la 81 Convención Bancaria se realizó el pasado 8 y 9 de marzo en Acapulco, donde asistió el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Punto. En el puerto también se celebraron las convenciones de los esenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.